¡Suscríbete al canal! En el siguiente lo podemos comprar por mil monedas, tenemos cuatrocientas, con lo cual por el momento no nos da para comprar otro. Vemos cómo se van cargando los demás. Este de teoría es el mejor de todos, vamos a hacer este de aquí. Ahí lo vemos con sus armitas y bueno, por el momento, lo dicho, solamente podemos seleccionar el primero llamado Cronus. Vemos ahí con el arma encima, y esto supongo que será el equipamiento, y esto será para mejorarlo. Daño setenta, daño ochenta, vemos lo que nos piden, podemos comprarle este ya mismamente. Pues eso, marcamos aquí, vemos que cada uno nos cuesta uno, ya le hemos comprado cuatro. Cuatro mil, y esto serían tal, supongo que esto tiene pinta de ser munición. Tenemos dos mil balas de estas, podríamos comprar estas otras, vemos que hace más daño. Bueno, segundo arma, vale, pues eso, le compramos esa también, vamos a ver, tercer arma, pues nos dice que necesitamos al menos nivel cuatro. Vale, por el momento solamente podemos meterle esto. Vale, ahí lo tenemos. Decoraciones, vale, se lo podemos quitar, Standard Colors. Bueno, no lo dejo quitárselo por el momento, podemos dar a usar este otro, vemos aquí, correcto, podemos seleccionar el tono de piel que queramos. Y comprarlo aquí por doscientos doscientos, los cuales no tenemos, vale. Aquí tenemos para ponerle sonido, son out, poner, quitar, vale. Ratings, y bueno, aquí vamos ya directamente a la batalla. Jugador contra todos, player online, player online, vale. Co-abduction, player as a team, en team, vale. Vamos a probar el primero, y cargando. Ya nos pone aquí cargando dragones, como hemos tardado un pelín, con lo cual hay que esperar un ratillo. Vale, ahí tenemos a nuestro dragón Zete. Y vamos a ver si está un rondit. Vamos a ver primero cómo se meneja el dragón, que no tengo ni idea. A ver. Con este botón apuntamos, vale. El tema es... Vale, para adelante, con la W aceleramos, supongo que con la S frenaremos. Vale, vamos a ver. La ILA-D no hace nada. Simplemente con el ratón cambiamos el ángulo. Vale. Y no tiene más. Lo que sí, ahora hay que buscar aquí al enemigo. Vemos que de gráficos no pinta mal. Pero el tema es eso. Ahora a ver dónde encontramos el otro dragón Zete. Pin 140. Y también, no sé si podemos ver aquí... Vale. KD 0. Vale, estoy yo solo. Con lo cual, a pocos podemos matar, ¿no? Vale. Como vemos, si presionamos la barra espacio, hace aquí un giro para evitar los ataques. Y bueno, vamos a dejar de disparar tontamente, ya que me estoy cargando las balas. En los botones seleccionamos el arma que queremos usar. Y botón izquierdo del ratón, evidentemente, para atacar. Y bueno, lo he dicho. Como vemos, no tenemos aquí más enemigos. No se vea nada, ni de lejos. No se aprecia ninguno. Así que vamos a salir y a ver si en otro modo, pues, ya tenemos a más gente contra la que jugar. Vale. Vale, vamos a entrar ahora, pues, en... Mode Player of the Team. Venga. Cargando, otra vez. Vale. Ahí lo tenemos. Vemos ahí a... Robert 29. Vamos a ver... Eh, ¿por qué no te aceleras ahora? Ahora sí. Me quedo ahí medio enganchado. Vale. Ya se nos va ahora. Bien. Y ahora sí, vemos ahí un enemigo. Vemos que en el otro modo de juego no había gente. En este ya sí. Dale ahí. A otro lado. A dolor. Cuidado, porque va atrás. Dispárale. Ahí, aquí tenemos otro. Broncete este. Cuidado ahí. Púntale ahí. Ahí lo trae. Ahí le hemos dado. Bien. 162 de vida le hemos quitado. Ya está medio muerto. Ahí ha caído. Lo ha matado el otro, pero bueno. Ahí vemos a otro enemigo más. Lo veía por ahí. No sé dónde se ha metido ahora. Se frena. A ver si lo visualizamos. Creo que está por detrás de la roca. También podemos ver en el minima para dónde se encuentran. Vale. Con lo cual, aquí por aquí. Ahí lo tenemos. Púntale ahí. Bien. Este está fuera yo también. Perfecto. Veamos aquí el team. Somos 5 contra 5. Y por el momento. Vale. Tenemos uno por detrás. No sé dónde está. Está detrás de la roca. Está allí. Y otro más ahí. Están todos ahí a lo lejos. Vale. Ahí se aproxima uno peligrosamente. Bueno. Dos más bien. Por eso vamos a cambiar de arma. Lo que sí que también. Si están un poco mejorados. Que llevan unas pocas partidas. Pues evidentemente me van a dar mal pelo. Lo que es otro equipo. Está allí el cabrón. Tiene que no escape. Vamos a cambiar de arma. Aunque bueno. Este ha pegado bastante daño. Como estamos viendo. Está arrea más. Vale. Shared with your friend. Vale. Llave de battle. Vemos que nos han cargado. Vale. Nos han capado. Ah no. O ya nos acabamos. Bien. Se ha acabado el tiempo. Victoria. Y empezamos una 9. Vale. La caotera ya estaba empezada. Ahora empezamos de 0. Y vemos que vamos 3 para 3 esta vez solamente. Entonces ya se ha retirado. Llevemos a un enemigo. Venga. Esperamos al dragón. Eh. Hay uno más cerca aquí. Es lo mejor centraros en los que tenemos más cerca. Vale. Ahí la he dado uno. Cabroncete. Vale. Al menos le he tocado. Y el capullo este me está dando. Gira, 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 gira. No sé por qué. Hacia atrás nos va la barra espaciadora. Eso es. Y tenemos que apuntar mirando hacia él. Si no, no le damos dado. Cámbiame de arma. ¿A qué quiere jugar a eso? Pues por lo menos hacerle daño a eso. Ah. Me ha matado. Tenía otro atacándome también por la espalda. Y damos a fight. Venga. Ahí vemos a uno corriendo. Tenemos ahí dos atacando por detrás. Y tengo a una disparándome. Parece que por detrás. Pero no lo veo. Y... Dale ahí. Más cabullo. Cambia la arma. Cambia la arma. Disparala ahí. Dale. Eso es. 500. Venga. 200 y pico. Dale. Apunta, apunta, apunta. Eh cabrón. Ah. Me ha dado... Pero bueno. Ha quedado medio muerto por lo menos. Pero bueno. Vamos mal. 0-2, 0-1. Estamos palmando todos. Nos están dando pa'l pelo. Apúntale ahí. Eso es. Un golpecito más. Ya lo tienes fuera. Dale ahí. Eso. Perfecto. Ah. Todavía no ha muerto. Cabrón. Ah. Ya se lo ha cargado el otro. Vale. Ahí tenemos uno. Dale pa' ahí. Lo bueno de esta arma es que... Ataca mucho más rápido. Lo malo es que... No hace tanto daño como la otra. Y vemos que... Hay un fuego aquí atacando desde lejos. Así que... Puntale a ella directamente. Eh. Todavía no ha muerto. Ahora sí. Eso es. Y vemos que vienen más por ahí. Como hemos entrado más. Vale. Somos cuatro contra tres. Vale. Ahora tienen uno más aún por encima. Vamos palmando. Pues nada. Todavía más liada. Y todavía no he acabado ninguno. Vamos aquí. Me ha muerto tres veces. Y me ha matado. Vamos aquí. Puntuación. Cuatrocientos. Vale. Lo que no sé es porque uno de ellos tiene puntuación menos ciento y pico. Y luego tenemos aquí también en la... Ah. Vale. Tenemos curación en la cinco. Vale. Solo lo sabía. Vale. Titi. Titi. Vamos. Eh. Bueno. ¿Por qué no? Dale. Disparale. Y R. Vamos a ver qué es esto. Ah. Vale. Mira tú. No se ve yo esto. Pero tiene también el tiempo de recarga. Tenemos que ir aprendiendo a usarlo. Poco a poco. Ah. Salda ahí. Salda ahí. Salda ahí. Vale. Eso está fuera. Eso es. Vemos que tiene... Tarda cuánto? Doce segundos en recargar eso. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde están los enemigos? Corre. Eh. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Le he perdido la pista. Ahí lo tenemos. Dao. Nos viene por aquí abajo. Ya se lo han cargado. Ahí tenemos otro más allá arriba. Y creo que me están disparando uno aquí por detrás. Le he dado, pero... A ver si esto... No, no llega muy lejos. Lo estamos viendo. Para la... La habilidad esta del fuegoito tenemos que tenernos pegados al culo. O nos les haremos dado. Y lo que nos está bien es si hay fuego amigo. Yo creo que sí. Creo que si le damos a un aliado, le quitamos vida. Con lo cual tenemos que tener cuidado. Porque me parece que a alguno sí que le he dado. Dale al 2. Vale. Si está fuera, parece que... Ah, eso es. Este de aquí. No te metas delante. Dale ahí con un poquito. Ah, que abrocete. ¿Lo tenemos ahí? Vale. Ya está. Perfecto. Eso es. Vamos a ver. Ahí tenemos otro. Yo diría que estamos remontando tal y como empezamos. Pero bueno, no sé yo cómo acabará la cosa. Veamos que estamos ahí. Bueno, por lo menos he matado a uno. Salgo. Y cabrón, cita. Joder, cómo corre. Acelera. Oh, están todos ahí. Cambio a bala 2, que se está quieto. Y me trae fogones importantes. Vale. Como vemos, sí que hay fuego, amigo. Le he dado al mío y le he dado a otros. Porque al mío no le he quitado ganas. Pero bueno, 1-4. Por lo menos ya ha entrado uno más. ¿Vale? Oh, uno de los nuestros va 9-0. Vemos el dragón que tiene, que lo tiene ya avanzado. Y de nivel 7. Y nosotros somos todos aquí de nivel 1, nivel 1. Y 1-7 y tal. Vale. Y bueno, vamos a empezar. Damos a fight. Continuamos. Ahí a la derecha, no me había fijado, es donde tenemos la vía. 2.040. Y lo dicho. Total, ahora está recién empezado. Si meterte ya en PvP contra otros jugadores que ya llevan más tiempo, pues chungo, ¿no? Evidentemente ellos pegarán más. Tendrán mejores dragoncetes que tendrán también más vida. Aparte de pegar más. Ok. Cambiame el arma. Que se me está acabando la munición de esta. Luego tengo que ir a comprar más. Ahí hay uno. Y lo dicho. Es un poco tontería disparar cuando estamos girando, ya que no le damos. Tenemos que estar apuntando justo hacia él. Vale, ahora ya me ha matado a dos del tirón. Vale. Eh, ahí vienen enemigos. No los veo. Veo. Ah, ahí lo veo ya. Ahí está. Viene haciendo ese. Es el cabrón. Vale, le hemos dado un poquito, pues le hemos dado. Corre, corre, corre. Erre. Eso es. Y ahí hay otro. ¿Dónde estás? Cambiando al dos, ahora sí. Meter ahí un fogón. Vale, ya me he quedado sin munición del dos. No sé por qué. Ese solamente le quito 81. Nosotros le quitaba ciento y pico. A ver si el dragón de T3 se tiene más defensa o que estamos dando algún tipo de protección, ¿no? Fuera tú. Tenemos otro dragón de T3 más. Vea, ¿dónde vas tú? Vale, se ha acabado. Hemos matado a tres, cuatro. Shadow with your friend, la B de Battle. Vale. Salimos. Vemos que en ese tipo de juego sí que ya tenemos gente contra la que jugar. Vale, cargando inventario. Vale, y el juego está bastante entretenido, ¿no? Vale, sale aquí siempre un error, ¿vale? Hemos ganado mil de horas por subir de nivel, ¿vale? Hace 10 hours, vale. Aceptamos, 10 cristales, bien. Vamos a ver, este lo podemos comprar por mil. Vale, este por ocho mil no nos da para comprar este, pero sí que podemos comprar este. Lo que sí que no sé cuál será la diferencia de uno a otro. Cronus, nivel 5. Ah, vale. Veamos aquí. Estamos ya en el rank 4, casi en el rank 5. Vamos a comprar este, por ejemplo. Vale. Nivel 5, nivel 5, 5, 5. Vale. Pero es que yo quería ver cuáles son las estadísticas de este, ¿no? No sé si eso únicamente cambia el aspecto de un dragón a otro, que también puede ser. Pero bueno, vamos a ver, vamos a comprarlo. Vale, lo sabemos por si queremos hacer publicidad. Vale, ahí lo tenemos. Ya tenemos aquí el dragón Z de este nuevo. Lo que sí. Este tiene equipamiento y munición. Este, vale. Ahora ya nos aparece. Antes no salía sin nada, vemos aquí. Vale. Vamos a ver si este todavía no. Ni da nivel 4. Este dragón lo tenemos a nivel 1 también. Como vemos, tenemos que subir el nivel del dragón. No el ranking. Vale. Y vamos a ver qué le podemos hacer aquí. Primeramente vamos a comprarle más munición. Vamos a ver. Espérate. No sé también si podemos comprar 40.000, 50.000, 2.000 de estos. Y 100.000. Vale. Esto ya sería bastante más adelante, ¿no? Pues nada, vamos a comprar aquí más munición. Vale. Este le hace más daño. Este ya menos, con tinta magia, vale. Y este también quería comprarle aquí, pues, más balas. Evidentemente que no tenemos 8. Comprarle 100, por lo menos. Eso es. Y también se pueden comprar de esas que ya cuestarían menos economía, ¿no? Lo que sé. Aquí no sé por qué no lo aumenta. No le cambia el valor. Ah, vale. Pero sí que nos lo vemos aquí abajo. 14.000. Buah. Sobran balas. De eso os quiero que tenemos pamborratos y este tenemos 204. Vale. Así que vamos otra vez a la batalla. Players Online 24, 48 y 12. Lo que no sé por qué aquí antes no ha aparecido ninguno. Igual entrarán ahora. Bueno. El que más me gusta por el momento es este. Vamos a probar el modo de las vaquitas. Que no lo hemos visto. Y ahora sí, vemos ahí un enemigo. VFO. Ahí le quitamos 144. Vamos a ver cómo escapa. Y vemos que este tiene menos vida que el otro. El otro tenía 2.000 y pico. Lo que sí que, como vemos, no solamente cambia el aspecto. Este corre mucho más. Vemos que va bastante más rápido que el otro. Tiene mucha más velocidad. Eso sí, lo he dicho. Tiene menos vida. Y bueno, el daño supongo que dependerá de tal. Y vemos que este, en vez de usar la bola de fuego, tiene curación, ¿no? El R. Vale. ¿Cómo corre el cabrón en CT? Se me está escapando. Es más rápido que este. Se le ve allá a lo lejos. Vale. Pero se me está yendo. Se me está yendo. Ven hacia mí. No se le ve el pelo. Se ve un puntecio por allí abajo malamente. Pero desde tan lejos está claro que no le vamos a dar. Pero bueno, ahí tenemos otra más. Bueno, a ver si... Bueno, se ha acabado el tiempo. Cerramos y vamos a esperar por la siguiente. En cinco segundos comenzamos. Y venga. Ya se os juntan aquí todos. Venga. Va a ser que es team contra team. Y no sé si es que... Vale. Estas son nuestras vacas, parece. Y tenemos que conquistar las otras vacas. Vamos a ver cómo va esto. A ver si... Tú dame, capullo. Como vemos si hay fuego, amigo. Aquí un espabilado me ha cajado ya... Bueno, menos mal que me ha curado. Como vemos la curación, la opción esta del R nos cura también a los aliados. Vale. Interesante. Y vemos aquí quiénes vamos contra quiénes vamos. Vale. Perfecto. Vamos. Un enemigo ha cogido nuestra vaca. Nos indican. Y yo voy a ver si cojo alguna por aquí. Corre. Vamos a ver. Vamos a ir a por la izquierda de todo. Vamos a ver cómo se coge la vaca. Porque no tengo ni idea. 0 de 5, 0 de 5. Vale. Teoría está por ahí. Vemos ahí. Vamos a ver. Vete me frenando. A ver qué vemos por aquí. Que ya la tenemos enfrente. Según esto. Ahí hay una vaca. No sé si tenemos que matarla. 1-0. Ah, mira. Ahí tenemos una vaca. Y nos la llevamos. Vale. Y me han disparado. Tengo a uno comiéndome el culo. Parece ser. Vale. No. Estaba yo virando por el minimap. Pero estaba confundido de sitio. Con lo cual vamos. Y yo supongo que tendremos que llevarlo a nuestra base. Al puntecillo ese que vemos ahí en mi mapa azul. Ah, mira. Con alt ponemos el escudo. No sabía yo esto. Pero tiene un límite de tiempo. Para que nos haga menos daño. Vale. Interesante. Vale. Yo me voy a dedicar a llevarme la vaca para el sitio. Como vemos tenemos un límite de 5 vacas. Y detrás mía viene otro aliado con otra vaca más. Aunque vemos que hay un enemigo que está paseándose por ahí con una vaca. Bueno. Ya está fuera. Eso es. Y vamos a ver si yo creo que tenemos que ponerlas por aquí. La zona está azul. Vamos a ver. Frena, frena. Un poquito más. Ya hemos puesto una vaca. Bien. Perfecto. Correcto. Pues vamos a por otra vaca más. Vale. Vemos ahí un aliado. Vemos que quedan aquí las vaquitas. Vale. Tenemos que ir por la zona de abajo. Y ahí alguien se me está mirando. Una vaca mía parece. O estás quieta. No. Estás ahí quita. Pues sigue ahí quita. Vale. Se está trayendo una vaca más. Y tiene a un enemigo por detrás. Vale. Se lo han cargado. Perfecto. Pues de mientras vamos a ir a recoger. Ah. Me han matado aquí uno mío. O la han matado a la vaca. No sé cómo. Si se pueden matar las vacas. Vale. Pero bueno. Por lo menos ese. Está aproximando ya una vaca. Debería de llegar sin problemas. Vamos a ver si llegamos aquí a la vaca de aquí abajo. Eh. Bu, 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 bu. Yo veo que hay 12.000 enemigos. A ver que da en un rodeo. Cabroncete. Ahí lo vemos. Vale. He dado. Pero tiene bastante defensa. El 72. Sigue aguantando. Podemos cambiar la munición. Pero escóndete. Eh. Aquí hay otro. Vale. Le he quitado bastante. Este parece que tiene menos defensa. Le he quitado 200 y pico. Es igual que el mío. Vale. Y se está curando el capullo. Yo por el momento tengo toda la vida. 72. 300. Eso es. Cárgatelo. Lo he perdido de vista. Y está atacando al que tiene la vaca. Tú a por él. Cambia munición. Solo que este si se menea. Pues no lo vamos a dar capao. Vale. Le ha dado. Perfecto. Mierda. Lo tengo que meterse en su puta base. Vale. Dale a ese. Ese ya está fuera. Prácticamente. Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. No sé dónde se ha metido. Vale. Y aquí un aliado. Pues alguien. Está cogido una vaca. Y lo están atacando. Evidentemente. Mierda. Sube. Eh. Tenemos otro ahí arriba. Un espabilado. Que estaca desde los aires. Cambia de munición. A ver si le das. Eso es. Pon escudo. Bien. Bien. Escudo. Usa R. Cúrate. Eh. ¿Dónde estás? ¡Uy! Otro más por aquí. Vale. Se ha acabado el tiempo. Hemos ganado. Vale. No. No se ha acabado el tiempo. Hemos hecho las cinco vacas. Como vemos ahí arriba. Vale. Como vemos son modos de juegos distintos. Vale. Vamos a salir de aquí. Llave de battery. Vamos a probar a ver si ahora en el primero ya hay gente. Que antes parecía que ya había entrado gente. Así que vamos a ver si ahora. Vale. Tú acabas de cerrarme todo esto. Mil monedas más. Cinco mil y pico. Vale. Perfecto. Pues lo dicho. Aplicamos. Vale. Aplicamos. Bien. Vamos a darle a la batalla y veamos que hay diez jugadores online. A ver si entramos con alguno de ellos. Y cargando. Vale. Ahí se nos ha acabado de cargar y ahí entramos. Oh. Vemos que ahora sí ya hay gente. No sé si antes tuvimos buena suerte. Entramos y no había gente. Aquí parece que es un todos contra todos. Básicamente. Vale. Y tenemos aquí cinco minutos después para atacar. Cabullo. No te me escapes. ¿Dónde estás? Vamos a mandar una de estas. Vale. Me he cargado a uno. Eso es. Eso también tiene poca vida. Cintocentos. Venga. Dale un disparo más. Un disparo más. Cambia el arma. Vale. Eso es. Vale. Igualmente ya está afuera. Tenemos a los enemigos. Cambia mi arma. Hace más daño. Cintos y pico. Eso es. Al fuego. Eh. Ahí hay uno. Vaya abajo. Váigale. Váigale. Eso es. Y tenemos aquí otro. Eh. Aquí hay uno curándose. Puntas ahí bien. Eso es. Otro más fuera. Este tiene toda la vida. Como vemos este tipo de fuego ya es un poco más machada, ¿no? Te disparan por todos los lados, todos hacen daño. Vale. R, cúrate. Aunque bueno, ya ha matado a cuatro. Vale. Ahí tenemos. Oh, tengo a dos apuntándome. Qué capullos. Cambio de arma. Fogón, fogón, fogón. Eso es. Ah, estoy ya muerto. Ahora tengo curación safada importante. Cambio de ángulo. Eso es. En tres segundos se puede volver a curar. A ver si me da tiempo y no me mata. Eso es. Cúrate. Como vemos, cunde más la curación que la... Que la llamita de fuego. Ya que la llamita de fuego, salvo que lo tengamos pegado, pues no le damos. Y solamente me queda una bala de estas. Así que apunta bien, cabrón. Ya, me ha encapado al final. Estaba visto. Pone a ese a pegar todos juntos. Pues es un poco complicado. Hemos dado uno. Pero no me queda más de munición de la otra. Sorprendente. Me queda de la básica esta. Dale, se halla fachoco. Que no escapen. Eh, partido que... Ah, ya pasa. Cabrón, cete. Esto curra, movérteme. Eso es. Ahí. ¿Dónde estás, capullos? Se está curando. No le doy nada. Qué mal. No lo veo. Ahí. Ahí estás. Joder, qué mal. Tan de cerca a este no le va bien. Escapo. Tú corres más, así que... Mete el beat. Si me gusta. Ahí vemos uno con poca vida. Uno así. Cúrate. Si me gusta. 300, 800, 900. Ah, se me han dado. Y se me ha acabado la curación. Vamos contra ellos. Dispara, dispara. No sé si me lo ha cargado yo. Yo diría que no. Se lo ha cargado otro. Y vemos... Están todos juntos. Se han por encima. Es que no te quedan... De las balas buenas. Bala suerte. Tenemos un límite de balas por partida, como vimos. Eh, pero dale. No sé por qué no la... Ahora sí. Mira, pero yo creo que le dieron unos cuatro. Sin embargo, no le han hecho daño. Vale, eso es. Cúrate. Se ha curado prácticamente todo. Y vemos que están bastante dañados. Parale. Entonces, dale. Pero no te lo has cargado tú. De hecho, todavía no está muerto. Diría, incluso. No. Joder, pero si ya no tiene vida. Que se le ve la barra vacía. Sin embargo, si lo puedes... Joder. Igual está lagueado, bugeado. Vale. Y me ha encapado. Vale. Cuatro, dos. Con lo bien que empezamos. Y lo mal que vamos ahora. Vale. Pero yo no tengo más balas de las que hacen daño. Fallo. Pero bueno. Quedan 47 segundos. Venga. Dale ahí. Ah, se me va. Pone defensa al cabaloncete. Tira para abajo. Ahí está. Alguien se lo ha cargado a ese y no he sido yo. Y me están disparando por detrás. Vale. Quedan tres segundos. Ya no da tiempo a nada. Vale. Ahí se ha quedado. Vale. Cuatro, dos. Pero bueno. No ha estado tampoco tan mal. Salimos. Y bueno. Yo lo voy a dejar por aquí. El manejo como vemos es bastante fácil, ¿no? No tiene mucha complicación. Aparte va bastante fluido. El juego no es el mítico que se te bloquea el Dragon Z o el avión, lo que viene siendo. Este va bastante bien. Hace lo que tú le dices. Pero bueno, lo que vemos es bastante machada. Tiene varios modos de juego, los interesantes. Y bueno. Pues no tiene mucha más. Ahí se queda. Nos vemos, chavales.